Muchas gracias a todos. Lo primero, pedir perdón porque estoy saliente, entonces me responsabilizo parcialmente de lo que pueda decir y dejar de decir en la charla. O cualquier duda podéis preguntar después. Quiero agradecer al equipo de Amir que me haya invitado a hablar de mi especialidad, a Borja, a Irene, a Aida, que para mí la verdad es que es un placer estar aquí. Porque yo llegué a estas jornadas en su momento con muchísimas dudas. Con pediatría pasa una cosa y es que hay mucha gente que desde el principio de la carrera tiene claro que quiere ser pediatra o desde que no está en pediatría le encanta y tiene que ir para eso. No era mi caso. Yo llegué a esta charla y de hecho la presentación que dio Jaime de pediatría es, bueno, vamos a pasar a hablar de la especialidad que más se parece a la veterinaria. Entonces ya con eso te desmotiva un poco y lo que quiero explicaros es cuál es mi versión ahora de la pediatría, por qué la escogí en su momento y qué cosas veo buenas, cuáles veo malas y ayudaros a aquellos que tengáis dudas. Si tengo que definir pediatría con una palabra es global. La imagen que todo el mundo tiene del pediatra es así, un médico un poco payaso que se dedica a tratar los mocos y las dos de los niños. Ese es el resumen que muchas veces se hace en plan de broma de los pediatras, pero sí que quiero dejar claro que la pediatría es algo mucho más grande y mucho más complejo que todo eso. Que en el momento en que un niño nace en paritorio y hay que decidir si se le hace reanimación cardiopulmonar o no en ese momento, ahí el que está es un neonatólogo que es un pediatra. Si hay que intubar a ese niño en paritorio, el que lo va a intubar es un pediatra. Que la persona que se encarga de vigilar el neurodesarrollo de un niño, ver que no hay nada, que se nos salga, que nos salga, que haya alguna posible alteración, que la nutrición del niño va bien, que el niño va creciendo y no hay ningún problema de salud, ese es un pediatra. Que cuando llegan a la adolescencia se hacen un poco más complicados de tratar, pero que puede que tengan algún problema médico que vayan a seguir teniendo cuando sea adulto. Ese enfoque y esa transición va a estar también a manos de un pediatra. Esto es lo que hacen en general la mayoría de los pediatras, pero los pediatras también tenemos una parte que muchas veces no se ve y que no es tan fácil. Y es que hay patologías muy complicadas, muy duras de llevar, que el que está detrás también hay muchas veces también es un pediatra. Hay situaciones que muchos nos encontramos en la residencia, en los guardias de urgencia, como son sospechas de abusos sexuales o de maltrato. El que tiene que sospecharlo ahí es un pediatra. Y luego hay momentos agudos, momentos de mucha gravedad, que también el que hay muchas veces es un pediatra que se ha formado en intensivos o en ontología. La mayoría de pediatras no nos dedicamos a esto, estamos más en la parte de, bueno, en Justin Bieber no está nadie, gracias a Dios, pero en todo lo demás, en vigilar el desarrollo del niño, en tratar un montonazo de enfermedades, ahí es donde estamos. Pero no hay que olvidar que la pediatría también es todo eso y que muy probablemente el que haga pediatría a lo largo de su vida profesional se va a encontrar en esas situaciones que también hay que tener en cuenta. Puntos positivos para mí, ya digo, yo no soy de estos que tontea con los niños ni eso, me lo paso muy bien, pero para mí el punto más positivo son los niños. Son un paciente súper agradecido. Yo recuerdo mi primera guardia, llegué a urgencia, segundo paciente, ibas tenso como un bloque de piedra, motivo de consulta, dolor abdominal, niño de tres años que decía que le dolía la tripa porque se había quedado embarazado. Pues eso es un poco pediatría muchas veces, son pacientes que son muy alegres, que además generalmente la parte que tienen también muy buena, a diferencia de muchos pacientes adultos, es que cuando se recuperan, se recuperan muy bien, muchas veces eso es muy agradecido de tratar y en general las situaciones son muy fáciles, es muy fácil empatizar con los niños, con los padres, que aunque ahora no lo creáis, van teniendo vuestra edad, entonces ya vas llegando y te ves más en el sitio de los padres que los hijos y ojo, pero vamos, que es fácil empatizar en situaciones. Y esto yo creo que sí que es una cosa que no se piensa en pediatría y que para mí me parece fundamental. Yo creo que hay pocas especialidades tan clínicas como pediatría. En pediatría usamos muy poco pruebas complementarias. ¿Por qué? Porque pinchar a un niño es un procedimiento doloroso que cuando vamos a poder ahorrárselo, se lo ahorramos, hacerle una radiografía o un escáner es someter la radiación, que es mucho más perjudicial en un niño que en un adulto. Por eso los pediatras tiramos fundamentalmente de anamnesis y exploración física. Y al que le guste mucho esta forma de hacer diagnósticos va a disfrutar un montón con la pediatría. En general hay buen ambiente en casi todos los sitios, por eso todas las mozas con los pediatras, pero es verdad, en los hospitales pediátricos y en los servicios de pediatría suele haber muy buen ambiente y luego, como otro punto positivo, pediatría es una de las especialidades con mejores salidas laborales. Sí que es verdad que en los centros de salud, y esto es una cosa que quiero dejar claro, el que tenga claro que el centro de salud no es su sitio, mi recomendación de verdad es que se replantee pediatría. Pero es verdad que trabajo tenemos casi todos, de mis errores mayores que han acabado, todos tienen trabajo. Puntos negativos, pues dando la vuelta a nuestros pacientes. Hay gente a la que el paciente pediátrico le puede costar. Tienes que aprender a manejarte con los niños, tienes que aprender a que no lloren para poder oscultarles, tienes que aprender eso y eso lo aprendes en la residencia y eso puede costar. Es un cambio muy amplio. Vemos la neurología de los niños, vemos la patología gastrointestinal de los niños, vemos toda la atención primaria de los niños, los intensivos, las urgencias de los niños, y esto en cuatro años cuesta abarcarlo, pero de verdad que para mí esto es más un aliciente que una carga. Sí que es verdad que así como la mayoría de los niños se recuperan bien, es una especialidad que tiene una alta carga emocional cuando algo va mal. Con los padres, con los niños y con el propio equipo médico. Cuando en una situación en pediatría un paciente se pone mal o está grave, cuesta mucho y cuesta más, yo creo que con un paciente adulto. Y luego el tema de las subespecialidades, que sí que todos sabemos que los gastroenterólogos de los niños son pediatras, pero es verdad que no está tan desarrollado todavía como para que alguien que quiera hacer directamente en una subespecialidad pediátrica se lance a hacer pediatría. Yo esto creo que la residencia pediatría es para hacerte pediatra y luego ya verás por dónde te llevan tus pasos. Pero fundamental, si coges pediatría, es para ser pediatra general. ¿Qué residencia hay? ¿Qué rotaciones hay en la residencia? Hay algunas que son obligatorias. Esto es lo del BOE. Rotaciones obligatorias en atención primaria, en hospitalización, consultas, en UCI, en neonatología, y luego hay dos que son fundamentales. Yo os pongo el programa mío, no porque quiera que sea el mejor, sino porque creo que es un resumen de más o menos cómo están la mayoría de programas en España. Generalmente el primer año rotas por cosas más generales, como es la urgencia, como es consultas, hospitalización. En TR2 y R3 rotas por la mayoría de sus especialidades muchas veces. Rotas ahí en neonatos, a veces también en algunos sitios lo rotan un poco antes. Rotas por las unidades de intensivos y luego por algunas otras consultas. Y el año de R4 generalmente es un año que se deja libre o bien para completar con otras especialidades, pues alguien quiera, por ejemplo, rotar en reumatología pediátrica y no ha podido rotar en la residencia, o muchas veces si alguien quiere hacer ese año de su especialidad, para hacerlo en eso. Pero esto es variable según cada sitio. La pregunta del millón, ¿hospital grande o hospital pequeño? Yo cogí un hospital grande y sigo creyendo que es la mejor opción. Con esto sí que quiero apoyar un mensaje que se da todos los años en la charla de pediatría y es que creo que el tamaño y el tipo hospital es independiente para ser buen pediatra. El que quiera ser pediatra se puede formar como un excelente pediatra en cualquier hospital, porque vais a depender de vosotros. Hay un montonazo de patología que abarcar, el enfoque no se trata de saberlo todo, sino saber manejar y enfocar todo y eso lo podéis hacer en cualquier hospital. Yo dentro de eso creo que el hospital grande te da más variedad de patología y te da más pie a ver más tipos de enfermedades y más pacientes, o pacientes más complejos que te den más mano para poder manejarlos y diagnosticarlos. ¿Qué cosas preguntaría yo si fuese un hospital a preguntar? Por servicios, sí que preguntaría por cómo es la rotación por neonatología, porque son una rotación de seis meses, es decir, medio año, mucho tiempo, tenéis que haceros una idea de cómo es eso, cómo es y dónde es la rotación de intensivos. Es una rotación obligatoria, pero no todos los hospitales tienen servicios de intensivos, entonces saber dónde se hace y cómo es exactamente, porque también son rotaciones de dos o tres meses mínimo, y luego preguntar por las especialidades. Yo repito, no creo que tengáis que, esto es mi argumento, pero en general no creo que haya que priorizar un hospital porque tenga, por ejemplo, el mío que tiene una oncopediátrica muy potente, no creo que tengas que lanzarte al niño Jesús porque quieres ser oncólogo pediátrico. Yo creo que tienes que coger un hospital por tu formación global como pediatra, pero sí que creo que es bueno que preguntéis por cómo están las subespecialidades en los distintos sitios. Posibilidad de rotaciones externas, sobre todo en aquellos hospitales más pequeños que tengan menos desarrolladas las subespecialidades, muchas veces están organizados y esto sí que creo que es importante que lo preguntéis. Guardias, esto es una cosa que de estudiante no te planteas y de verdad que modifica mucho tu calidad de vida. Tienes que saber cómo son las guardias, en dónde haces guardias, porque en muchos sitios hacen guardias en urgencias, pero también hay que saber si hacen guardias en intensivos, en neonatología, cuántas se hacen al mes y qué tipo de supervisión hay. Esto es muy importante. Pues en mi clase, por ejemplo, yo estoy haciendo ahora guardias de urgencias, de intensivos de neonatología, evidentemente lo que tengo que hacer en urgencias a lo que tengo que hacer en intensivos es muy variable y el grado de supervisión tiene que ser muy distinto. Y luego también preguntaría por cómo es la actividad docente e investigadora de cada sitio, cómo es la supervisión, si fomentan que se publique, etc. Yo creo que eso es muy importante. Ranking nacional. Yo no he puesto números y cuento por qué, porque a mí me lío más. En general, si queréis que os dé la referencia, de Madrid, los cuatro grandes siempre son el 12 de octubre, la Paz, el Marañón y el Niño Jesús. Es muy variable porque aquí hay mucha diferencia en el número de plazas. Hasta hace dos años la Paz tenía 20 residentes por año y el resto tenían 10, 12, 8. En general, el primero que se acaba suele ser el 12 de octubre, después van seguidos el Marañón y el Niño Jesús, el año pasado fue la Paz porque redujeron los residentes, pero andan más o menos ahí. Todos se acaban por debajo de un 1.500.000. Y el resto que tenéis ahí son los otros que yo considero que son grandes hospitales de pediatría de España, el San Joan en Barcelona, el Valdebron en Barcelona, el Miguel Servete en Zaragoza, Cruces, Río Ortega, Virgen del Rocío… Hay un montón. Yo conozco residentes de muchos hospitales, muy distintos sitios, pequeños, grandes y de verdad que yo creo que en cualquier sitio te puedes formar como un buen pediatra. De verdad, te lo digo de corazón, he trabajado con mucha gente y no creo que un hospital más grande, más pequeño, con más o menos cosas te vaya a modificar mucho el tipo de pediatra que tú puedas ser. ¿Con qué especialidades dudar? Pues yo dudaba con estas dos y creo que es con las que sigo dudando. Y creo además que es con lo que es hasta cierto punto lógico dudar, que son con medicina de familia y con medicina interna. Son las otras dos especialidades en las que se abarca el paciente en global, en las que en familia muchas veces manejándolo más desde la consulta y en interna desde el hospital, pero creo que es la que al final el enfoque con el paciente es más parecido. Sí que es verdad que con una edad distinta, que es lo que cambia casi todo, pero bueno, yo creo que son las dos que hay que dudar. Y pongo con las que no dudar porque estas son especialidades con las que muchas veces la gente te viene a preguntar y no tiene nada que ver. Con gine, hay gente que dice que duda entre pedia y gine. No tiene nada que ver. Coincidimos en paritorio, hola, qué tal, buenos días, muy bien, pero el trabajo no tiene nada que ver. El día a día es totalmente distinto y la patología que se ve es totalmente distinta. Y tampoco recomiendo lo que he dicho antes, que si tú dudas, tienes muy claro que quieres hacer gastro, pero tú así quieres hacer luego gastro, pediátrica, que a veces pasa, yo, si tienes muy claro que te gusta la gastroenterología, tiraría por la gastro. La pediatría, si la cogéis, sabéis que es un enfoque más que tenéis que centrarnos en ser pediatras generales. Y de verdad que luego ya veréis lo que pasa, pero creo que es necesario que tengáis eso claro porque es verdad que a día de hoy las salidas laborales y lo que os van a exigir como pediatra, ya sea de guardias en urgencias o de un centro de salud, hacer que seáis pediatras en general. Y nada más, felicitaros por estar aquí, enhorabuena y a por ello.